Canta y toca la guitarra con ese don de Diosito y sabe cantar guapango y lo hace y lo hace muy muy bonito. Él nació en la Yerbabuena, hoy la ciudad del amor, y está orgulloso de él, porque es, porque es un ruiseñor. Luis Moreno es un hombre, no se les vaya a olvidar, porque ya ha puesto en alto a este hermoso lugar. Es cantautor michoacano y es orgullo nacional, pues su canto, pues su canto sin fronteras lo ha hecho, lo ha hecho internacional. Cuando cumplió siete años, Luis Moreno, el ruiseñor, ya trabajaba en el campo y cultivaba la tierra con su padre, con su padre y con su canto. Él nació en la Yerbabuena, hoy la ciudad del amor, y está orgullosa, y está orgullosa de él, porque es, porque es un ruiseñor. Canta y toca la guitarra con ese don de Diosito y sabe cantar guapango y lo hace y lo hace muy bonito. Él nació en la Yerbabuena, hoy la ciudad del amor, y está orgulloso de él, porque es, porque es un ruiseñor. Luis Moreno es un hombre, no se les vaya a olvidar, porque ya ha puesto en alto a este hermoso, a este hermoso lugar. Luis Moreno es un hombre, no se les vaya a olvidar, porque es un ruiseñor. Pues su canto, pues su canto sin fronteras, lo ha hecho, lo ha hecho internacional. Es cantautor michoacano y es orgullo nacional, pues su canto sin fronteras, lo ha hecho, lo ha hecho internacional. Cuando cumplió siete años, Luis Moreno el ruiseñor, ya trabajaba en el campo, y cultivaba la tierra con su padre, y con su canto. Él nació en la Yerbabuena, hoy la ciudad del amor, y está orgullosa de él, porque es, porque es un ruiseñor. Señor, qué bonito, qué bonito, patróncito, patróncito, hoy de ti yo necesito que me llegues, que me hagas un milagro de traer a mi amorcito. Patroncito, patróncito, hoy de ti yo necesito que me hagas un milagro de traer a mi amorcito. Santo padre, santo patrón Santiago, apóstol de Dios creador, escúchame por favor, y haz que vuelva, y haz que vuelva mi amor. Móntala en tu caballo, y en la luz que tiene el rayo, tráimela tú, mi patrón, pues la amo, pues la amo un montón. Tú sabes cómo la quiero, patróncito, patróncito, ella es todo, ella es todo, mi vivir, sin ella voy a morir. Patroncito, patróncito, patróncito, santiaguito del Señor, haz que regrese mi cielo, hazme el milagro, patrón. Mira, mi santo Santiago, si me haces tú el milagro, yo te haré el recorrido en mi saguayo de paz, y lo haré yo sin tomar el rico ponche sabroso que me pone hasta atrás. Buenas noches amiguitas y amiguitos, pues ya estamos dentro de mi sección literaria, que es un espacio de cultura. Gracias, gracias, gracias porque me ven y escuchan la sección musical que engalana Luis Moreno, el ruiseñor. ¿Verdad? Este ilustre profesor de la ciudad del amor, la hierbabuena, Michoacán, México y el mundo. Dice, cuando cumplió siete años, Luis Moreno, el ruiseñor, ya trabajaba en el campo y cultivaba la tierra con su padre y con su canto. Qué bonito, qué bonito esta experiencia vivida de nuestro gran amigo Luis Moreno del ruiseñor, ¿verdad? Ya que, pues sí tuvo vivencias en paz, descanse con don Luis, con don Luis Moreno en paz, descanse y está con Dios, claro. Fue un hombre de buena madera y es muy culto el señor, muy educado. Y mi hijo, échale tierritas a las matitas de calabacita y todo eso. Y canta y toca la guitarra con ese don de Diosito. Y sabe cantar guapango y lo hace, y lo hace muy bonito. Claro que sí, Luis Moreno es un hombre, no se les vaya a olvidar, porque ya ha puesto en alto a este hermoso, a este hermoso lugar. Es cantautor michoacano y es orgullo nacional, pues su canto sin fronteras lo ha hecho internacional. Qué bonito, qué bonito que haya justicia para las personas que trabajan dentro de la cultura. Verdad que sí, esta directora de INISA, Diana Ramírez Ramos, claro que sí. Y vamos pues a escuchar a Luis Moreno el Ruiz, señora acompañada de esta banda que mañana va a estar recorriendo las calles de Saguayo, la banda Marimbol. Y ahí estará Pepillo, Pepillo tocando sus tarolas con banda Marimbol, la mejor banda de Saguayo de la región, de México y del mundo, ¿por qué no? Pues aquí es, analícela, escúchela en danza al patrón Santiago con Luis Moreno el Ruiz, señor. Vamos a que la, a que la escuche, a que la disfrute y comparte. Mira nomás, qué canción, quince días ya con comerciales. Mira nomás, omitir, claro. Vamos, oigan nomás, escuche, escuche. A banda Marimbol de Saguayo, de Mitoacán, México y del mundo. Oigan nomás, llena, llena el espacio. Echa de tropor. Y vienen desde Japón y hasta de las dos Coreas. El patrón Santiago, ladroso cien por ciento. Lo dicen los testimonios y la gente desde adentro. A mí ya me fue el milagro que yo ya crea perdido. Dejo que quitará mi flor con la que forme mi nido. Viva el patrón Santiago, adoración de todos los zaguayenses. Vivan sus flajualiles, vivan sus mulitas y viva Saguayo con toda su gente. Desde Chile nos visitan, de Brasil y Venezuela. Y en Santiago Compostela y todo mundo lo venera. Es que a la voz con Santiago lo quiere toda la gente. Y en el barrio El Pedregal está de cuerpo presente. Y es que todos en su honor recorremos todo el pueblo. Vendidos de Tlalualil con muchos bellos atuendos. A mí ya me hizo el milagro que yo ya crea perdido. Dejo que estará mi flor con la que forme mi nido. El patrón Santiago, labroso 100%, lo dicen los testimonios. Y la gente desde adentro. A mí ya me hizo el milagro que yo ya crea perdido. Dejo que estará mi flor con la que forme mi nido. Bien, amiguitas y amiguitos. El pueblo Luis Moreno, el ruiseñor. Acompañado de la banda. Esta banda, caray, cómo se me olvida. Esta banda que mañana va a recorrer el pueblo. Junto con el santo patrón Santiago. Me imagina el 25 de julio. 25.4 y por ahí hay otra fecha que recorre lo que el patrón Santiago va recorriendo. Va cruzando. Esta banda marimbol. Hay más de 300 lugares que van a acompañar a la banda marimbol. Es una excelencia de banda. Claro que sí. Pues amiguitas y amiguitos que tengan una feliz noche. Que descansen. Que Diosito los proteja. Y también a mí. Y yo aquí los espero. Hasta la próxima. Saluditos, saluditos.